Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema, o de dos conceptos que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver juntos. El tema del derecho, por un lado, pero por el otro el tema del TikTok y de cómo pueden combinarse estas dos cosas. De eso vamos a estar platicando con nuestros invitados el día de hoy. Y saludo en primer lugar a Erika Corona, ella es abogada y creadora de contenido en redes sociales. ¿Cómo estás, Erika? Todo muy bien, Mario. Muchísimas gracias por aquí, por compartir el espacio con nosotros, con mi colega Cristian, para hablar de este tema tan primordial. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Erika, gracias a ti. Y a Cristian Guerrero, quien usted ya ve. Él acaba de salir, todavía huele a nuevo, recién egresado de derecho, creador de contenido en redes sociales. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, bastante emocionado. Espero que el ministro presidente vea este talentazo en cámara. Esperemos, es como la esperanza. Pero gracias por esta oportunidad también de compartir espacio con mi futura colega Erika. Digo, ya vamos para allá. Muy, muy agradecido. No, hombre, al contrario, al contrario. Y empezamos, Erika, si te parece contigo, porque cuando veíamos este tema de TikTok y derecho, yo decía que no es una combinación que uno suele pensar. Primero, sabemos que en TikTok hay de todo, ya platicamos un poquito de eso. Pero quizá la parte más conocida de TikTok es la que tiene que ver desde los bailes y los memes en sus versiones, en todas sus variantes, digamos. Y de pronto pensar que una abogada le entra a este campo, o sea, no es lo primero que nos viene a la mente. ¿Cómo te nace a ti esta inquietud? ¿En qué momento empiezas a hacerlo? Y, Soto, ¿por qué? Bueno, más que nada empecé por temas de pandemia porque, bueno, realmente es la única forma de comunicarnos ahora, últimamente. Y, pues, me gustó más que nada compartir todos estos tecnicismos que luego de repente no entendemos en general. Y, bueno, lo hacemos de una manera clara, precisa e incluso un poco graciosa para que, pues, sea más ameno el contenido a la sociedad. E incluso se acerque más y quieran investigar más. Y, sobre todo, que no solamente nos den una imagen super serie, que solamente nos dedicamos a estar en trajes, ¿no? Y corriéndole y simplemente estando enjuzgados. Y la verdad es que no, también aquí nos compartimos de una manera muy humana y proactiva. Claro, que me parece interesante lo que dices, un poco del estereotipo, porque al final lo encuentro son estereotipos. No, no, ni todas las abogadas, ni todos los abogados se visten, ni piensan, ni sienten igual como ninguna otra profesión. Pero sí tenemos esta imagen que está muy clavada. Y por eso te pregunto también a ti, Cristian, lo platicábamos un poquito antes de empezar el programa, de cómo llegas tú a esto. Y me decías que un factor, ahorita nos contará la historia completa, pero tiene que ver con la vida en pandemia y tiene que ver con que estabas en tu casa cuando no había mucho que hacer, por lo menos de la puerta para afuera. Sí, efectivamente. Gracias, Mario, por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que siempre me emociona mucho contestar, porque ¿cómo me la hacen en redes sociales? O sea, es con la pregunta obligada. Y te voy a ser honesto, yo toda la vida quise ser profesor o quiero ser profesor. Es como mi sueño. Y yo empecé un canal de YouTube en donde yo explicaba los temas que mis profesores neta se tardaban dos semestres haciendo. Yo dije, mira, es que para términos prácticos, o sea, digo, no quiero demerindarlo. Yo soy muy teórico, a mí me encanta la teoría, pero pues es que ya me reventaste tres semanas para que me preguntes un concepto en el examen. Entonces yo dije, bueno, vamos a ayudarles, ¿no? Y entonces hice un canal de YouTube que se llamaba Click Derecho. Y en eso viene pandemia y pues mis planes eran en lo que me titulaba ver dónde daba clases o mientras estudiaba la maestría, a ver qué universidad aceptaba esto, ¿no? Y pues mis planes se vieron frustradísimos, pero me llegó una señal que dijo, bueno, no necesitas en este punto, pues algo que te diga, oye, ya eres profesor, porque quieras o no, algo de primer semestre sí puedes enseñar. Entonces, encendí la cámara, seguí haciendo videos y una amiga me dijo, oye, ¿por qué no haces eso en esta plataforma? Dije, no, no, o sea, son cuatro horas de estudio y resumo el tema en ocho minutos. Tú quieres que lo explique en uno. Es imposible, no se puede. Me dijo, bueno, pues no expliques temas, contesta preguntas. Y me di cuenta que el conocimiento legal de la gente es nulo. Entonces, simplemente explícaselos. ¿Y qué es eso de administrativo? Ah, bueno, es que hay varias vertientes en el derecho, ¿sabes? Es penal, administrativo, civil. Y si tengo esto donde encuadra. Y ahí se fue, y se fue, y se fue, y se fue. ¿Y eso hace cuánto fue, Christian? Eso fue aproximadamente hace como un año y medio, un año y medio aproximadamente. En tu caso, Erika, ¿cuándo empezaste a compartir contenido a través de plataformas digitales? Pues realmente fue hace muy poco tiempo, fue inicios de 2021, porque en 2020 todavía como que no estaba tan el boom de compartir este tipo de contenido jurídico, ¿no? Sino ya después como que empecé a verle como el aspecto, los conceptos un poquito más precisos y de qué manera hacerle, incluso qué herramientas. Porque nadie sabe conociendo hasta que uno aprende y uno ve con práctica y error, ¿no? Y entonces yo decía, ah, aquí se ve muy bien, como tú bien comentas, es la imagen, es el sonido, es no buscar como esa interrupción y vean cómo es tu entorno también, cómo tú te ves, cómo tú te vas a desarrollar, ¿no? Y sin tanto miedo a la cámara, porque eso es lo que pasa, al tener miedo a la cámara y saber como de, híjoles, no la vaya a regar. Y a veces tienes que colabarte como 20 veces, porque es ahí donde debes de dar el punto clave y a veces no estar como robotino, ¿no? Pero sí, inicios de 2021 es donde yo empecé. ¿Qué es importante esto que apuntas? Porque yo creo que esto que estabas platicando hoy tiene varias dimensiones. Una de ellas, sin duda, es lo que representa la posibilidad de que las y los profesionistas puedan compartir contenido valioso a través de estas plataformas. Porque bien lo decías, Cristian, de pronto el nivel de desconocimiento que tenemos la mayoría de las personas de un montón de temas es enorme. Y pensar que la única forma de educarnos es a través del sistema formal, pues es una manera de no entender que en el mundo, afortunadamente, aprendemos de manera cotidiana. Y no solamente aprendemos cuando estamos en el salón de clases. Pero esto implica desafíos interesantes. Si yo quisiera ahí, por ejemplo, preguntarte, Cristian, primero, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es tu proceso de traducción? Porque a mí me encanta, yo soy politólogo de formación, no soy abogado. Siempre juego de visitante aquí en Justicia TV. Ustedes juegan acá de local. Pero siempre me ha llamado la atención cómo a veces, y lo digo con todo cariño y respeto, las y los abogados tienen el superpoder de hablar en un lenguaje secreto que solo ustedes entienden y que cuando llegamos los hispanoparlantes que no estudiamos Derecho, de plano no entendemos nada. Y entonces es complejo, primero porque es un lenguaje técnico como cualquier otra disciplina, y es normal que tenga una parte del lenguaje técnico que les permite entre pares entenderse rápido. Pero si hay barreras, digamos, complicadas para traducirlo. ¿Cómo haces tú para llevar un concepto que, como tú decías, puede llevar a veces dos semanas o un tomo del libro de Derecho a traducirlo a un video de poco tiempo? Muchas gracias por esa pregunta, porque solamente alguien que se dedica verdaderamente a esta traducción, a hacer entendible la información, lo toma en cuenta. Porque todos creen que nada más es prender la cámara y vámonos, ¿no? Pero no es tan así. Hay que tener en claro un punto, y es que nosotros solamente vamos a divulgar nuestra disciplina, nuestra ciencia. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque si quieres dar clases de Derecho, entonces, con toda la libertad del mundo, puedes llegar con tecnicismos a la plataforma y quien soporte, o sea, y quien te quiera ver. Pero si lo que quieres es divulgar y decir, oye, la ley también es divertida. De hecho, esa es mi frase, la ley no es tan aburrida después de todo. Entonces, si tu tarea es hacerlo divertido, es hacerlo entretenido, no necesito que me pases un examen de Derecho. Necesito que comprendas cómo funciona el sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Es simplemente traspolar lo que intento expresar, por ejemplo, acción. Nosotros decimos, no, 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 es que la ley te va a otorgar la acción para que así tú puedas hacer válidas tus pretensiones a través de una demanda, ¿no? Entonces, lo que yo voy a explicar en el video va a ser como más o menos esto. En mi cabeza funciona de esta manera. Acciones y quién tiene o no la razón. Pretensiones, lo que tú quieres. Demanda es básicamente irlos a acusar con la autoridad. Entonces, así va a empezar mi video. Es como, ¿no sabes si la fruta de tu vecino es tuya o de él? ¿No sabes quién tiene la razón? Bueno, hay un librito que se llama Código Civil, que es el que te va a decir quién es, de qué lado más caliguana. Entonces, ¿quién nos va a decir de qué lado más caliguana? Pues necesitamos una persona, un tercero, que va a ser el juez. Esta persona que tiene una peluca rara y una túnica, que en México no funciona de esa manera, te va a atender de mala gana en un escritorio completamente normal, pero es la que te va a decir si pagas o no pagas. Entonces, esa es como mi traducción, decirle a las personas, como si le explicara a mis sobrinas, qué es lo que tienen que hacer. Es como, acúsalos, hay alguien que te va a escuchar. Si quieres, esta es una acción, yo te la explico de esta manera. Pero mi proceso de traducción es básicamente tratar de explicárselos como se los explicaría a mis sobrinas. Y solamente así es como se entiende el tema. Que esto es fundamental, y ahora quise escuchar, Erika, cómo haces tú. Desde la selección de los temas, por ejemplo, entiendo que lo que nos contaba ahora Cristian es que él, y me parece muy valioso, se alimenta mucho de las inquietudes de la propia gente, que además tiene ahí una vocación de servicio, porque justamente estos espacios creo que tienen que ayudar a darle herramienta a la gente para tomar mejores decisiones, y este me parece un ejercicio muy valioso. Pero esa es una ruta, digamos. La otra es que cada quien vaya definiendo cuáles son los temas de los que quiere hablar, con cierta estructura. Digamos, no hay un manual único de cómo construir contenido. En tu caso, Erika, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Y cómo decides primero los temas? ¿Y luego cómo los trabajas para prepararlos para el auditorio que te sigue? Ay, súper curioso, porque, por ejemplo, mi compañero Cristian lo hace de una manera muy simple, e incluso muy abastada para explicárselo incluso a un niño, ¿no? Y para que lo entienda. En cambio, por ejemplo, conmigo son temas un poco más corporativos, porque esa es mi experiencia, un poco más corporativo. Incluso lo hago con este contenido. Ustedes han de conocer el juego del calamar. ¿Qué no hemos utilizado en memes? Ese tipo de clips o videos, en especial, para dar como el punto, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, te voy a auditar al SAT, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me auditaba anteriormente en experiencia. Oye, me encanta. Perdón, Erika, porque creo que no hay nada más parecido al juego del calamar a que te audite el SAT, ¿no? O sea, la selección del ejemplo me pareció perfecta. Y entonces, ¿cómo explicas eso? Lo explicas en el juego de que jugaremos en el bosque y nadie se mueve, ¿no? Así como que todos estáticos. Y incluso, pues, es muy curioso. O sea, la verdad es que sí se comparte y así se vive. Literal, no te muevas. Vamos a buscar bien todo este documento y vamos a hacerlo de una manera muy graciosa. O incluso también he visto, como por parte de Netflix, otros videos, como por ejemplo Sex Education, no sé si lo han visto o lo hayan escuchado. Y hay un chico que empieza a maquillarse y entonces hay una canción de Mecano de, ¿cómo es? Sombras aquí, sombras allá. Maquillate, maquillate. Y para que sea como reluciente todo lo que hacemos a través con la autoridad, ¿no? Y es que es algo muy normal y también muy real. No hay que como maquillarlo a que es lo que no hacemos. Realmente lo hacemos cotidianamente, ¿no? Que lo vean de una manera muy graciosa, que lo vean de una manera que lo vivimos todos, que lo ejercemos todos, que incluso hasta le tenemos a las notificaciones o a los citatorios. Y tenemos que estar constantemente en el escritorio y haciéndole escrito. ¿Y para qué hacerlo como la parte como más tediosa, sino una parte como de decir, ¡Ah, es gracioso! Así lo hacemos, ¿no? Y lo vivimos. Es que es complejo este tema porque además a lo mejor hay quien piensa que... Incluso ahorita nos dirán ustedes su opinión regresando del siguiente segmento. Pero seguramente debe haber abogadas y abogados que no les gustan, ¿no? Y que no les gustan porque dicen, no, pues es que el derecho es serio. Pero lo cierto es que el derecho tiene que ver con la cultura. Y la cultura tiene que ver con cómo entendemos las leyes, cómo nos relacionamos con la autoridad. Entonces, ahora que Erika, por ejemplo, nos dice este tema de una notificación del SAT, bueno, yo estoy seguro que se vi, espero que no, amigos del SAT, el cariño de siempre, si recibiera notificación del SAT, por supuesto que me entraría en modo pánico porque no tenemos este conocimiento, o mejor dicho, porque tenemos este desconocimiento del que hablaba Cristian hace rato, que nos coloca una sensación de vulnerabilidad absoluta, ¿no? De yo no sé cómo responder, yo no sé cuál es el marco jurídico, yo no sé cuáles son mis derechos en este proceso. Y entonces, para los ciudadanos no especializados, que somos evidentemente la mayoría, se convierte en un acto de fe el depositar tu confianza en un abogado, en un abogado, porque en realidad sientes que no tienes ningún elemento como para entender qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer, si nos lo permiten, una pausa. Pero ahora que regresemos, yo le voy a preguntar a Cristian y a Erika, cómo es el proceso de adecuar el lenguaje a la plataforma. Porque en efecto, una cosa es dar una clase, que estoy seguro que muchos abogados y abogados lo han hecho y que requiere una lógica de, pues tengo dos horas o tengo un semestre para plantear un tema. Y luego, cómo, qué ha significado para ustedes tener que adecuar su contenido jurídico y su lenguaje jurídico a los retos que implica estar en TikTok o a los retos que implican estar en YouTube o lo que implica estar en estas plataformas. ¿Qué han tenido que aprender para comunicar con éxito en esos espacios? Si les parece, de eso platicamos regresando a este corte. Estamos de vuelta y a ver, Cristian, nos quedamos con la pregunta de ¿qué has tenido que aprender para poder comunicar en estas plataformas? Porque tú tienes una formación, pues, como estudiante y egresado de Derecho, pero yo no sé si alguien te dijo, esto es TikTok y así funciona, o esto es YouTube, y esto es lo que funciona en términos de lenguaje, de formato, de manera de comunicar. Pues, gracias. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, he tenido que aprender, no vamos muy lejos, cómo comportarte en un programa. No, porque digo, yo me emociono increíble cuando me dices, bueno, ya regresamos del corte. Yo, ¡ay! Siempre he querido escuchar eso, ¿no? Pero tienes que empezar a desarrollar mucha comunicación. O sea, incluso yo ya estoy tomando como diplomados de comunicación porque la verdad es que es un mundo completamente distinto, ¿no? Ahora, como tú te sentías en el bloque anterior que decías, yo siempre juego de visitante, nosotros también incursionando en este tipo de cosas. Te puedo decir, modestia aparte, fui de los primeros abogados que empezaron en la red de TikTok. Y al inicio es muy sencillo porque tú dices, pues, hablo y ya. Pero llega un punto en el que te empiezan a preguntar, no, espérame, es que tienes que ver qué quieres hablar y a quién le quieres hablar. ¿Por qué? Pues, si yo nada más quiero decir lo que venga aquí de mi ronco pecho. No, no, no. Es que hay que decirlo, los profesionistas somos muy celosos y muy envidiosos. Demasiado. Entonces, ellos no pueden ver que estás haciendo un ejercicio de entendimiento, de divulgar tu ciencia, porque si lo haces muy simple para ellos, empiezan a cuestionarte y empiezan a atacarte, pero de manera muy agresiva. Vamos a un punto. Evidentemente, esta pregunta tuvo que haber llegado a mi red. En algún momento te voy a poner un ejemplo. El tema del aborto. Entonces, yo soy progresista, pero a más no poder. O sea, y por eso yo tengo un póster de Arturo Saldívar en mi cuarto, te lo juro, porque yo soy progresista, a más no poder. Y entonces agarré criterios del ministro presidente, también de Cosío en su momento, y los elaboraba en TikTok. Y la gente me decía que no es cierto, que así no se aplicaba el derecho, que así no era, que eso era erróneo. Entonces, yo me di cuenta que a TikTok yo no podía llegar a dar clases, enseñarle a la gente. Y en cambio, recibía mensajes de, licenciado, yo no sabía qué estudiar. Pero lo vio usted bailando. Lo vio usted haciendo un trend. Lo vio usted discutiendo con argumentos. Yo dije, wow, este vato le encanta su carrera. Necesito que me encante mi carrera. Licenciado, por usted estudié derecho. O me mandan luego su carta de aceptación y me decía, licenciado, se lo juro que por sus videos, que no me canso de verlos, estoy estudiando esto. Quiero que me guste mi carrera tanto como usted. Entonces, aprendí que tienes que medir para qué le funcionas a la gente. A mí me encantaría enseñar, pero en TikTok no lo voy a hacer. En TikTok voy a motivar. Entonces, yo voy a ser un abogado que baila, voy a ser un abogado que sabe comunicar, que sabe hacerte reír. Voy a ser un abogado que va a llegar a una premiere de cine y te va a decir, oye, soy abogado, pero también sé hablar, sé convivir con la gente, ¿sabes? Entonces, mi tarea, y es lo que he tenido que aprender, es no enseñar en TikTok. Mi tarea es enseñarle a la gente que el estereotipo está mal, que puedes disfrutar la ley, que puedo motivarte a estudiar derecho. Ya. Entonces, eso es lo que he aprendido en este tiempo. A ver, y siguiendo con ese hilo, Erika, cuando, me parece muy importante porque, en efecto, el tema de la convicción implica tener claridad de a quién le estoy hablando y, como bien decía, Cristian, ¿de qué espero lograr con lo que estoy haciendo? Porque, además, hay múltiples aproximaciones, ¿no? Aquí mismo, en Justicia TV, que tenemos diversos programas, pues tienen vocaciones distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacemos una labor, me parece que de divulgación de temas que pueden estar en la conversación, como en este caso, pues lo que implica las redes sociales y la capacidad de comunicar, incluso carreras como la que ustedes han estudiado. En tu caso, por ejemplo, Erika, tú decías que tus temas tienen que ver con asuntos corporativos y te pregunto ahí, ¿a quién le hablas y cuál ha sido la retroalimentación también que has llegado a tener, pues de la gente a la que le hablas y qué has ido aprendiendo de este proceso? Porque hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo no creo que haya una clase en derecho de cómo comunicar en redes sociales, ¿no? Ya sería maravilloso si hubiera una clase de cómo comunicar para no abogados, que creo que hacia allá tendría que ir con el tema de los juicios orales y con esta vocación del derecho de abrirle las puertas y las ventanas para que deje de ser solamente un ambiente de especialistas, para ser un ambiente también de ciudadanos, que de eso platicamos un poquito más adelante. Pero, ¿qué has tenido que aprender tú en este proceso, Erika, y qué reacciones has tenido en el camino de comunicar así? Yo les comparto más bien que realmente sigo aprendiendo todo el tiempo porque son ese tipo de métricas. Incluso no voy lejos, he tomado otro tipo de cursos. Incluso en la maestría que tomé, no por aquí hacerme tanta alabanza, pero sí, ese puntualizar de manera de marketing digital, llegar a esas métricas, llegar a esas personas, saber a quiénes les va a interesar ese tema, incluso incorporarlos. Me gustó lo que comentó Cristian, sí es cierto, hay que motivar, al motivar a ese tipo de personas, no solamente en un sector empresarial, sino a los nuevos emprendedores que quieran llegar e impulsarse y a lo que van a afrontarse de nuevos retos, que no están solos, incluso están aquí en la constante pues estas nuevas reformas, estos nuevos criterios, estas nuevas leyes para ellos, qué permisos, qué sí, qué no. Entonces, al saber cómo comunicárselos también, de una manera también un poquito seria, porque pues si vamos nada más a explicarlo como de, pues en los subtítulos o en bailes, la verdad es que distrae mucho a las personas. Dices, ay, empiezas a criticar, como dice Cristian, pues cómo uno se está viralizando, incluso comunicando con los demás. Entonces, sí, el tener que buscar estratégicamente los conceptos, pues sí, es una verdadera lata, yo podría decir. Pero también no lo hago yo sola, también lo comparto con los demás para que realmente pues sea interesante y me digan pues una crítica constructiva en cómo implementarlo. ¿Cómo ha sido en tu caso, Erika, la reacción de la propia comunidad de especialistas en derecho, de abogadas, de abogados o tu contenido? Pues realmente favorable. No he tenido ese tipo de hate, no. La verdad, estoy muy agradecida de que en vez de que lo vean como algo, como de competencia, lo vean como algo, como bien comenta Cris, algo motivador, incluso que se impulsen a buscar ese tipo de estrategia porque no somos de... Bueno, no sé si últimamente crean que por parte de las redes sociales haya un incremento más en el mercado que seguir estando en lo mismo de antes, ¿no? Que solamente es platicando, conociendo, viendo, experimentando, ¿no? Claro. Oye, pero además, Cristian, ahorita que decía Erika, esto es una cosa muy importante. Fíjate que yo, cuando estudiaba, pues en la carrera teníamos algún par de materias, a lo mejor de derecho, y es muy interesante ver cómo lo que durante muchos años quizá era una cosa estática y las leyes, digamos, no variaron gran cosa. Pues en los últimos 20 años, el derecho que hoy tenemos es muy distinto al derecho que teníamos, ¿no? Ahorita mencionaba yo el tema del sistema de justicia penal y lo que significó la transformación de estos últimos años. Pero lo mismo si hablamos de temas regulatorios en materia de energía y en temas ambientales y en temas... Ahora mismo, mientras estamos conversando, hay en el país esta discusión sobre si habrá una nueva reforma legal para cambiar el asunto. Y a lo que voy, Cristian, es que el derecho primero se ha convertido en una disciplina en constante cambio y que eso implica también la necesidad de estar socializando el cambio. ¿Cómo lo has vivido tú como alguien que se ha formado, digamos, de manera reciente en esta relación entre el derecho y las otras disciplinas o el derecho y los otros campos? ¿Cómo lo vives tú? Porque creo que eso seguramente está dentro de los motores que te llevan a hacer esta labor de divulgación. Ah, pues es una pregunta interesante porque gracias a las redes sociales en TikTok hay como grupitos, ¿no? Y ya sabes, se hacen como las tribus de que no tú eres el que baila, no tú eres el que dice, tú eres el que explica. Entonces, hay como una vertiente de educación y empiezan como las colaboraciones y empiezas a conocer a doctores, empiezas a conocer a forenses, criminalistas, a psicólogos, entonces, incluso ingenieros y empiezas a trabajar con lo que el país te da porque nos ha tocado explicarle a la gente qué está pasando con su país. Entonces, es muy interesante el ejercicio que nos permite las redes sociales porque el derecho justamente está cambiando y no sabes la corte cómo ha progresado en temas de derechos humanos y a mí me encanta filosofar. Entonces, yo he entrado a foros con psicólogos, he entrado a foros con especialistas de otras ramas y a la gente se le hace increíble que exista algo que se llame derechos humanos porque es como guau, 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 guau. Espérame, o sea, no entiendo. Me dices que no hay un derecho al aborto. No, no hay un derecho al aborto. Pero entonces, ¿por qué se permite? Ah, exacto, ¿por qué? Sí se permite. Es que se protegen otras cosas. Ah, mira, es que el derecho es este libre desarrollo de la personalidad porque la madre, porque ta, ta, ta. Oye, ¿pero todo eso lo ve la ley? No, lo ve también un sociólogo, lo ve también un psicólogo y yo he armado por mi cuenta foros con sociólogos, con psicólogos para explicar una sentencia de la corte. Entonces, ¿cómo lo he vivido? Yo lo he vivido de una manera maravillosa y he tratado de comunicarlo así. He escuchado al sector feminista, he escuchado al sector un poquito más conservador, pero el diálogo que te permiten las redes sociales para comunicar una simple reforma que yo ya crecí en ese ambiente, para mí yo estoy como pues en el agua, o sea, me divierto muchísimo. De acuerdo, porque se combina, digamos, la capacidad y el deseo de explicar los temas pues con la agenda. Yo ahí coincido plenamente contigo. A mí, me gusta decirle a mis alumnos que hay veces que uno puede no ver las noticias y no se pierde de nada, pero hay veces que uno por no ver las noticias no ve que está pasando la historia frente a sus ojos y en este momento pues estamos viviendo a nivel mundial, digamos, y en muchas discusiones, ahora que hablaba Cristian del movimiento feminista, por ejemplo, pues sin duda estamos viviendo un momento histórico mundial de avance de discusión en estos temas y yo te pregunto, Erika, a ver, ¿cómo ves tú? Ahora te lo pregunto desde la experiencia de la comunicación. ¿Cómo ves tú al derecho? Y esto que ha sido como muy endogámico, muy de escribir para ustedes, de hablar entre ustedes, por ejemplo, de las cosas que yo he aprendido en este espacio es de estas sentencias que se han tenido que emitir, hay un caso emblemático, de un joven con discapacidad a la que la corte le emite una sentencia en este lenguaje que le permite entender justamente a alguien que no tiene una formación como abogado, que yo siempre he pensado ¿por qué no son todas así? ¿por qué no son todas las sentencias justamente dirigidas al ciudadano y no necesariamente a la abogada o al abogado que puede estar participando en el proceso? En una lógica de crítica o de autocrítica, ¿cómo percibes tú el campo del derecho ahora que haces tú este ejercicio de puente entre los no especialistas y los especialistas, Erika? Yo digo que pues también aprendiendo, viendo y pues más que nada porque te lo comparten en la redacción tan no sé tan cíclica o no sé cómo lo podría decir como muchos dicen cantificando ¿no? Y luego pues si buscas la manera de que sea un concepto como que pues más más aminorado e incluso ya le digas bueno mira te está pidiendo la autoridad esto ¿no? en este documento te pide tal ¿no? ya te lo resumo entiende este término y lo tienes que presentar acá ¿no? Incluso pues al tenerlo que compartir también en redes sociales por lo menos nada más informas a qué autoridad tienes que dirigirte y punto ya de una manera más precisa tienes que estar buscando analizando por qué te lo está pidiendo la autoridad ¿no? de que estás citando porque no sé por ejemplo en temas de esa debes tanta cantidad ¿no? porque no has presentado tus declaraciones o tus estados financieros son muy irregulares ¿no? entonces sí este sí ves de una manera precisa qué es lo que está buscando la autoridad para que ya se subsane ¿no? ¿y tú cómo percibes esto Cristian? porque de veras yo sí sí creo que hay veces que hay disciplinas particularmente la comunidad de contadoras y contadores y la comunidad de abogados el lenguaje críptico se les da de manera por supuesto la comunidad médica ¿no? que también son otros expertos y son curiosamente profesiones estratégicas las tres de las cuales uno como persona común y corriente se tiene que poner en sus manos porque lo mismo con el doctor a veces no entiendes o la doctora que con la contadora o con el abogado y lo que quieres es entender pero ¿cómo percibes tú este cambio de paradigma de pasar de hablarse entre ustedes en la comunidad especialista hablar con el gran público ¿sientes que hay un cambio cultural? ¿sientes que hay resistencias todavía? y te lo pregunto incluso a nivel de tus maestras de tus maestros de tus propios compañeros con los que estudiaste que ven con reserva y decir no pues es que este es nuestro territorio y nosotros nos hablamos en nuestros propios códigos porque es lo que es nuestro campo de especialidad ¿cómo lo ves? incluso hasta si es un tema generacional gracias por la pregunta y aquí sí me raspo porque mis redes sociales son incluso una forma de protesta porque yo siempre le he criticado eso a los abogados somos muy envidiosos de nuestro campo mucho muy o sea y los los doctores híjole no ya es como la eterna discusión abogados doctores porque incluso hasta un un profesor mío decía abogados recuerden después de Dios solo los abogados así ya te imaginarás y yo tuve un videito que se hizo por ahí medio viralón en tiktok fue de mis primeros videos me invitó a un foro de la UNAM y la verdad es que yo amo mi universidad y todos nos criticarán de Chairos y lo que tú quieras pero si me si me permeó mucho esta imagen en donde vas caminando por los pasillos y se te queda en la mente grabado algo por lo menos a mí y eso estoy caminando por algo que no es de mi propiedad que ni siquiera es propiedad del presidente ni es propiedad del rector es propiedad del pueblo de México y el pueblo de México me está forjando para servirle ¿por qué rayos el conocimiento que está encapsulado aquí es solamente para los que se encapsulan? o sea ¿por qué si la ley nos aplica a todos por qué rayos queremos hacerlo aburrido y tal vez solamente entendible para nosotros? entonces mi ejercicio es ese mi ejercicio es tratarle dentro de lo posible de explicarle a la gente esto porque si somos muy envidiosos pero gracias a personas que nos dedicamos a divulgar esto y está mal que yo lo diga pero gracias a esto yo creo que nuestra generación o por lo menos esta nueva generación de profesionistas ya están más abiertos al diálogo ya están más abiertos a democratizar el conocimiento entonces eso eso es lo que yo te podría decir si somos muy celosos pero sí creo que estamos viendo un cambio ok ese me parece un punto interesante vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con Cristian y con Erika para practicar de cuáles son las inquietudes que perciben como más frecuentes de la gente en estos temas cuáles son las inquietudes que les plantean con más con más claridad un poco como para entender qué es lo que la gente está demandando cuando existe este puente entre las especialistas y los ciudadanos de a pie de esto platicamos regresando al corte regresamos y a ver empezamos contigo Cristian y ahorita vamos con Erika con esta pregunta que les hacía yo antes de la pausa decías tú que haces un ejercicio pues de abrirle un poco el micrófono a la gente para decir remándeme sus preguntas y entonces a partir de eso tú vas construyendo la oferta más allá de la anécdota en tu experiencia digamos a lo largo de este tiempo ¿cuáles son las dudas que a la gente le preocupan y le mueven más? Ok a veces nos hemos me doy cuenta que la ley está tan en un plano tan desconocido para la gente que lo ve como algo algo extraño algo que solamente existe y que todo todo se castiga con cárcel o sea la ley es un si te acusan lo que sea que estés haciendo es cárcel si sales culpable y lo que sea que hagas o sea no estamos hablando de contratos no estamos hablando de nada estamos hablando de lo que sea los inquietudes de la gente es un de manera general ¿cómo afecta de manera legal o cómo me afecta a mí esta ley en mi día a día? estamos en un desconocimiento tan grande del sistema jurídico y de la estructura política de nuestro sistema para la gente eso afecta en un universo extraño en donde la gente tiene dinero y a mí no y te voy a ser honesto la gente a mí no viene y me pregunta oye ¿cómo ves esto de que por esta reforma la inflación va a subir y entonces por lo tanto el huevo va a estar en la canasta básica no, no, no entonces ¿cómo ves este tema de la inflación? no, no las inquietudes de la gente es como un oye ¿qué crees? mi profesor nos mandó a todos a final a todos yo creo que hay algo mal ahí ¿cuántos años de cárcel serían para él? y voy al perfil de Instagram y es alguien de 20 años o sea es alguien de 22 es alguien que está estudiando la licenciatura o voy con la señora oye ¿qué crees? te voy a ser honesto mi esposo siempre toma toda la vida y no me dan ni un quito pero por ahí escuché que me puede dar como que un dinerito al mes ¿no? o sea ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? ¿y cuántos años de cárcel son para él? o sea ese es el remate siempre entonces la inquietud de la gente por lo menos a mí es un ¿de qué rayos me sirve la ley? o sea a mí no me está alcanzando el dinero mi esposo me está maltratando mi profesor está siendo despota conmigo ¿de qué rayos me sirve la ley? ¿me podrías orientar en eso? entonces te puedo decir que mi experiencia es un sé que existe la ley sé que existe un sistema pero no sé cómo usarlo y no sé si me funciona en este caso ese es el tipo de preguntas que a mí me llegan en mis redes sociales parece muy interesante porque habla de la brecha que existe entre el sistema de justicia y la vida cotidiana ¿no? yo recuerdo que se organizaron estos foros hace algunos años de justicia cotidiana que tenía que ver pues muchos con los temas familiares con los temas laborales que es lo que muchas veces tenemos como más al alcance de la mano evidentemente pues son las otras ramas ¿no? la penal con la que no queremos nunca tener nada que ver en ninguna circunstancia pero que hay muchas otras partes del derecho que son de manera cotidiana como la que tú abordas Erika que tiene que ver con los negocios que tiene que ver con la actividad empresarial que tiene que ver con lo que tú apuntabas hace rato con el asunto de emprender proyectos y es que pues realmente el derecho está presente en nuestras vidas todo el tiempo ¿no? sí o no lo quieras sí o no estés consciente de ello cuando te casas cuando te divorces cuando tienes hijos cuando te contratan y cuando te corren en todos tiene que ver el tema del derecho y en tu caso Erika ¿cuáles son los temas más frecuentes en el entendido como decíamos que atienden a públicos diferentes en el caso de Cristian es una población más abierta donde pueden llegar temas como este de los que nos ha platicado en el tuyo se trata de más temas de negocios temas de derecho corporativo pero ¿cuáles son las inquietudes con más frecuencia que te encuentras que la gente quiere saber cómo funciona el derecho? puntualizan más el tipo de registro de marca porque bueno como emprendedores necesitan esa protección saber que que sí y que no van a proteger incluso por medio del aplicativo porque muchos de ellos tienen ya aplicaciones y con quién se tienen que acercar de qué manera incluso ya se hace ya no de manera presencial sino ahora tienes que hacerlo de vía línea y muchos solicitan que los abogados estén dentro de esa misma plataforma ¿no? también si en un dado momento la autoridad no solamente SAT sino también Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras más están queriendo saber de qué manera auditar y cómo se respaldan sobre ello de qué documentos son necesarios para presentarlos ¿no? son son preguntas un poquito más ya precisas en aspectos de pues si una autoridad se llegase a presentar a requerir un permiso incluso ellos mismos protegerse porque en un dado momento les roben la idea porque pasa pero ese es un tipo de preguntas que mayormente me hacen o incluso en temas migratorios de su FM2 de qué manera ellos se pueden regularizar para que puedan trabajar aquí en México o incluso si en un dado momento se extraví el documento incluso ya pasó el tiempo ¿de qué manera se pueden ellos decir bueno quiero quedarme más tiempo he estado de manera legal aquí pero se me venció y se me pasó el tiempo por por X o Y situación ¿no? entonces esos son los tipos de preguntas que me están realizando que son clave y yo por eso quisiera preguntarles ¿por qué es clave? yo imagino la angustia de una persona que se le venció la fecha y de eso depende su permanencia en el país o el tema que tú apuntas de cómo protejo mi marca pues para que al rato no tenga broncas ni que me demanen porque usé una que ya existía o que me copien y entonces lo que yo construía a lo mejor alguien saque provecho de ello y yo quisiera por eso preguntarles Christian a ver de tu experiencia ¿qué tendría que hacer diferente? ¿qué tendrían que hacer diferentes las instituciones para cerrar esta brecha que los dos se están llenando ahora con su trabajo en realidad es decir y pienso en dos instituciones en particular una el poder judicial en su conjunto ¿no? las y los jueces ¿qué tendrían en tu opinión que hacer diferente? y la otra es las propias facultades de derecho ¿en tu opinión qué tendrían que hacer diferentes en este tema que hemos abordado el día de hoy que es la brecha entre la disciplina y la comunicación con la gente no especialista? yo creo que gracias es una pregunta bastante buena quiero que sepan que yo amo al poder judicial por favor tómenlo desde el amor lo que voy a pero la verdad que muchas veces nosotros caemos en el error de encerrarnos en nuestro propio mundo y a qué voy cuando nosotros ya empezamos a hacernos autores cuando nosotros empezamos ya a hacer a alguien académico relevante lamentablemente a veces ya escribimos para abogados o sea escribimos porque queremos ser reconocidos dentro de nuestro círculo dentro de nuestra universidad entonces empiezan a ver hacia abajo todo lo demás es como para qué rayos quiero que me reconozca alguien que trabaje en un mercado que tiene una tintorería que tiene esto si él no no me va a retribuir nada a mi carrera profesional en cambio híjole no es que si presento mi libro en el auditorio cartiz y todavía viene no sé a los magistrados a ver mi libro no pues ahí sí ahí sí me gusta ¿sabes? entonces yo creo que lo que está haciendo mal las instituciones es cerrarse en su propio mundo y es un ¿sabes qué? cobro para administrarte esto yo cobro para firmar este documento no me pidas más necesitamos vocación y al menos que haya una división de comunicación una división que diga ¿sabes qué? le voy a entrar a no tenerle miedo al ridículo porque también muchas veces tienen esta división de comunicación pero ah no espérame pues es que va a salir el juez ay no espérame pero es que va a salir la secretaria de acuerdos ¿cómo voy a salir yo diciendo un chiste? ¿cómo voy a salir yo a sonreír? ¿por qué? porque tiene esta investidura muy puesta entonces lo que sí tienen que hacer es que tratar de empatizar con la gente y si le enseñas a la gente que su juez que su magistrado que si la secretaria de acuerdos es humana que también se ríe entonces el sistema de justicia se va a sentir más de nosotros pero hay que tenerle hay que quitarnos el miedo de no pero soy abogado no pero soy soy profesionista yo no hago eso no lo hagas pero no sonríe entonces esto sí se los juro no es porque esté en justicia TV no es porque sea su fan pero el ministro Arturo Saldívar ya tiene TikTok o sea abrió su cuenta de TikTok y trata de responder las preguntas de la gente con sentencias que le ha dicho y lo hace de una manera que es cero técnica es bastante buena entonces el presidente del máximo del máximo tribunal perdón del país llega y dice voy a entrar a TikTok en donde solamente bailan pero yo el ministro presidente quiero decirle a la gente que el poder judicial se puede abrazar como suyo yo creo que eso es algo que se tiene que hacer entonces esa es como mi pregunta yo sé que me extendí un poquito pero es más o menos mi respuesta pero es que es que esa me parece un tema fundamental no exclusivo para el derecho por supuesto pero muy relevante especialmente relevante para el tema del derecho Erika en tu opinión en tu experiencia ¿qué tendrían que hacer las instituciones incluso en el campo en el que tú estás más que temas en el derecho administrativo más que tienen que ver con otras ramas del derecho ¿qué tendrían que aprender en tu opinión pues en temas de comunicación después de lo que tú has vivido? como bien comenta Cristian sí el empatizar muchísimo el saber que a veces uno por desconocimiento porque yo lo veo clásicamente tiene que estar ahí ¿no? o por ejemplo el corto tiempo para responder ¿no? que realmente luego no se tiene toda la documentación o bueno por este tema de por pandemia yo me acuerdo que se presentó tal citatorio ¿no? y al presentarse ese citatorio tienes que tener a la mano toda la documentación ya no solamente físico ahora digital este saber que tienes que ahora firmar con una más bien con una firma electrónica avanzada que esté bueno auténtico bueno más bien auténtica que lo sea reconocido y que incluso este no solamente lo tengas que pasar con el representante legal porque no está ¿no? porque se encuentra fuera de la ciudad entonces el tener que buscar ese tipo de de cosas pues sí eso hace como que muy muy tedioso ¿no? incluso con la firma electrónica avanzada es algo que ahora por parte de muchos proveedores como por ejemplo Webbox o Cincel lo están otorgando porque DocuSign nada más firmabas pero ni siquiera firmabas igual como en tu documento este de identificación ¿no? sino solamente es por medio una letra y ya ya con eso ya es una firma entonces sí saber que que luego es muy complicado llegar a ese tipo de de término que quieren e incluso presentarlo ¿no? pues me parece interesante lo que han dicho me quedo con esta palabra empatía el ser capaz de ponerse en los zapatos de las otras personas tanto en los trámites y en la en la forma en la que se relaciona la autoridad con el ciudadano con la forma en que se comunica la autoridad con el ciudadano creo que los dos han dejado muy claro que hay que acercar el derecho a la gente y que eso pasa en parte por humanizar a las figuras del derecho a las autoridades y eso pasa por traducir los términos y el lenguaje especializado y romper un poco este celo del que hablaba Cristian hace rato y bueno pues yo les quiero agradecer mucho a los dos el tiempo para hablar de este tema Erika muchas gracias no pues agradezco la oportunidad el tiempo y el espacio en este programa y pues ojalá también se den más oportunidades como esta seguramente aquí seguiremos platicando Cristian muchas gracias no en verdad muchísimas gracias a ustedes yo me la pasé increíble este Justicia TV ya tiene mi contacto en serio miren algún día si Mario se enferma yo también podría dirigir el programa no sé o sea digo Mario no lo tomes como mal pero es que si me gustó bastante tu programa pero está bastante muchas gracias por el tiempo un gustazo Cristian Erika muchas gracias gracias a los dos por compartir su experiencia con nosotros yo le invito a que continúe con nuestra programación en Justicia TV que nos acompañe conmigo o con Cristian o con quien esté en Justicia TV por supuesto hasta aquí le esperamos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico ser un magnífico que nos acompañe y le deseo cada día Gracias por ver el video.